El león. El león es un animal salvaje que se caracteriza por tener un cuerpo fuerte y robusto. Está cubierto de un bello pelaje corto y liso de color amarillo o castaño rojizo. En su cabeza tiene una larga melena y su rabo termina en una bola de pelo. Aunque se conoce como el rey de la selva, al león no le gusta vivir en la selva vieja. Le gustan los lugares abiertos donde no haya tanta vegetación como las tripas africanas o los bosques con árboles pequeños. Estos lugares encuentran su alimento ideal, es decir, mamíferos herbívoros como la jirafa o las cebras. Por eso son carnívoros. Su rugida es tan fuerte que hasta la yema y los leopardos se quedan muros y los monos trepan hacia lo más alto de los árboles. Le gusta vivir aisladamente en soledad. Solo se une a la leona para reproducirse y tener sus crías. Le encanta ver el amanecer tumbado en el suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!